Hace mucho, mucho tiempo, un niño paseaba por un prado, en cuyo centro encontró un árbol con un cartel que decía Soy un árbol encantado, si dices las palabras mágicas, lo verás. El niño trató de aceptar el hechizo y probó con abracadabra, supercalifragilístico espialidoso, tan, ta, ta, chan, y muchas otras, pero nada. Rendido, se tiró suplicante diciendo, por favor, arbolito, y entonces salió una gran puerta en el árbol. Todo estaba oscuro, menos un cartel que decía, sigue haciendo magia. Entonces el niño dijo, gracias, arbolito, y encendió dentro del árbol una luz que alumbraba un camino hacia una gran montaña de juguetes y chocolates. El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la mejor fiesta del mundo, y por eso se dice, siempre, que por favor y gracias son las palabras mágicas.